¡No me lo creo! Si necesitas monedas de FUT22, ya las tienes disponibles en U7Buy Y además, este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites Así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de la descripción Y además, como siempre, el código ABU para un descuentazo Así que ni te lo pienses, pásate Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA, ya te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tienes un 20% extra, compra lo que compres, así que pásate Lo que vais a ver en este vídeo es sencillamente apoteósico Icono, baby o medio, con escondite y el resto es historia Más de 8 millones de jugador La madre que me parió Por lo tanto, hoy más que nunca, os voy a pedir que este vídeo llegue a 1000 likes Chicos, tenemos que llevar este vídeo a 1000 likes, como sea Que todo el mundo que está viendo esto y no está suscrito, se suscriba Que le dé el botón ahí, que es totalmente gratis y te estás pidiendo vídeos como este Por no estar suscrito Y que me dejes abajo en los comentarios Que icono te ha tocado si has hecho este SBC Y vamos con el vídeo Mejora de icono medio o básico Que en mi caso va a ser básico seguro Pero antes, como bien sabéis, este FUT Champions lo he jugado con Van Nistelrooy, baby Aquí en tarjeta voy a tener el directo que hice el sábado jugando algunos partidos con él Y os recomiendo que os paséis porque hay unos momentos de lloro y de risa que no podéis perder Así que échale un vistazo La idea era hacer directo también ayer domingo por la noche Sin embargo, llegué cansado de jugar a fútbol, enfadado porque perdí Había tenido un día de mierda y lo único que me apetecía era meterme en la cama Taparme la cabeza y que amaneciese hoy lunes Por lo tanto, acabé FUT Champions como pude Puse a vender al manco este No lo ha comprado nadie en ese precio No se vende, no sirve para nada No lo compréis nunca Pero antes de acostarme, eso sí, y en piloto automático Logré meterme, aunque no lo ponga aquí, en rango 3 ¿Vale? En rango 3 Pequeño inciso Hacer a Capoe Le queda muy poco, es muy barato, rinde muy bien Y yo os recomiendo que lo hagáis La carta es muy bonita, el jugador es muy top, bueno en link Así que yo os recomiendo que hagáis este jugadorazo Ahí está, Capoe Así que tenemos dos player picks de cuatro rojitos Un sobre de 100, un sobre de 3 IF Y las monedas correspondientes Vamos a verlo, como no Vamos a ver que nos sale Porque es cuanto menos interesante Aunque a los IF no hay nadie Solo me interesa Kisley Koeman y por probarlo Primer player pick Chic, Patrick Chic Que es muy bueno, pero en el FIFA no sirve absolutamente para nada Más o menos lo mismo que Van Nistelrooy Y el otro rojito es, queridos amigos Como no podía ser de otra forma que sale mil veces Sabanier que sirve también lo mismo que Van Nistelrooy Absolutamente para nada Para entregar en un SBC Lo que sí tenemos también, lógicamente Son los sobres de las recompensas que hemos visto antes Y de haber hecho el icono Así que vamos a ir abriéndolo A ver si nos sale algo A ver si nos sale un frizzy o lo que sea Y empezamos con caminante belga Delantero centro del Chelsea Romero Lukaku Media 88 Que no está mal Para usarlo no Pero se venderá por algo Y como es transferible Oye, pues ni tan mal También tenemos a chapata de pan Ahí está Que me viene también bien Porque al final Es media Y vamos a Por el siguiente Bueno, tenemos este que tiene tres únicos Vamos a ver el de los tres únicos Que tres únicos son Porque es también interesante Ver que no te toca absolutamente Nada de nada Guardamos todo esto La crua al principio valía dinero Ahora no vale absolutamente un duro Y aquí tenemos Bueno, sobre de 100 Sobre de icono Y este Que no sé lo que es Pero tiene un panel prácticamente asegurado Y efectivamente Tenemos ese panelito Que va a ser Magnan Que ya lo tengo Magnan Esperemos que sea Bueno, bueno Esperemos que sea transferible No, es transferible Y cuates Que también lo mandamos A la lista En definitiva Vamos allá Tenemos aquí Tres sobrecitos Dos Muy, muy pepinos Y este de 100 Que rara vez sale algo Pero me molaría Que me saliese un frizzy Aunque sea el malo ese De la Liga ANG Pero vamos a abrir El enésimo sobre Que no camina De 100.000 Luis Alberto Valiente basura De sobre Si es que Si es que te mata A Wafu Champion Y es que no te sale Nada en la recompensa Si es que lo suyo Que hace rango 3 Piloto automático Y a campeonar Sobre de con Que vamos a abrir Con el condite Sobre de 3 IF Que vamos a abrir Ya Y a ver si Aunque sea camina Y tenemos a Coman O alguno de esos Ojito Francés MCO Y otra vez El PSO De Sabanier Que no vale Un euro Y yo me pensaba Que iba a ser Coman Pero no No va a poder ser La verdad es que Esta semana Los IF Son lamentables Pues bueno amigos Le doy al sobre de icono Apago y cierro Y vamos al club Ya estamos por aquí Y he enviado A un montón De jugadores He enviado a banda Y he enviado A Bruno Fernández Bueno Muchísimas medias Para Ver que Nos sale En este SBC de icono Baby o medio Tirando más a baby Seguramente Empezamos Porteros chicos Si es portero Yo Me tiro por un balate Vale Voy a poner Voy a poner Icono Voy a poner Icono Y así nos quitamos De tontería Porque Que yo sepa No tengo Ninguno Carrilero derecho No se si hay Pero no es el caso Vale Carrilero izquierdo Tampoco va a ver Efectivamente Bueno pues vamos a Lateral derecho No me gustaría Pero si es bueno No me vendría mal No es lateral derecho Lateral izquierdo Aquí con Mendy Vas que te mata Así que tampoco me haría Especial ilusión Vale Defensas centrales Hay mucho Si es bueno Me puede servir Me puede servir Para acompañar a Kimpeme Pero tiene que ser muy bueno Y tampoco es Vale No es defensa Vamos al medio del campo Puede ser Medio centro MD MI Vamos a ver En el MCD Chicos Es MCD mi icono No es MCD Es MD mi icono No es MD Es MI mi icono No es MI Vale 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 Bueno Nos queda MC Voy a descartar SDD Que no es Y SDI Que tampoco es Y nos queda MC MCO SD Delantero Tremio izquierdo Tremio derecho Por Dios MC hay un montón De morraña Es MC mi icono No es MC Y es que en el MCO Hay otro montón De morraña Va a ser MCO No es MCO Por lo tanto Nos queda Extremo izquierdo Extremo derecho Delantero centro SD Extremo izquierdo Hay Barna Y todos estos Que son malísimos Lo voy a quitar primero No es extremo izquierdo Extremo derecho Ay Dios mío No es extremo derecho Y nos queda SD O delantero centro Voy a quitar Delantero centro Porque lo normal Es que sea una basura Como un templo De delantero centro Estoy viendo Un Van Nistelrooy Dios mío Es delantero ¡Oh! 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 ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No puto creo! ¡No! 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 ¡Ronaldo Nazario! ¡Ronaldo Luis Nazario De Lima! ¡Cinco y cinco! ¡Bum! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ronaldo Nazario ¡Ronaldo Nazario! ¡Chavales! ¡Ronaldo Nazario! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Temblando estoy! ¡Temblando! ¡Queridos amigos! ¡Por fin! ¡Tenemos algo de suerte! Y si queréis Ver una plantilla Con este Ronaldo Si queréis que juegue este FUT Champions Que haga directo Tenéis que reventar el botón de like Este vídeo tiene que llegar a mil likes Sí o sí ¡Menuda bestia! Pues nada chavales Llevo 15 minutos Mirando la carta Sin Sin hacer absolutamente nada Solamente mirando Las paletas De Ronaldo Nazario Así que Lo dicho Reventad el botón de like Suscribíos todos al canal Nada más por vídeos como este Y jugar con el cojo de Van Nistelrooy Ha merecido la pena Nos vemos mañana Con más FIFA Un saludo Y hasta entonces ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!